Está para trasladarlo en breves momentos. El doctor ayer me dijo para que en cuanto se coordine con algún hospital de Lima para llevarlo en el primer vuelo que salga el día de hoy porque acá no tienen los equipos necesarios porque en realidad su situación es delicada, demasiado delicada. ¿Qué necesita su hija para tener este nuevo salud? Una operación más, la voluntad de Dios y bastante fe en realidad porque está sin una piernita hasta la altura de la pelvis. Es demasiado grave lo que nos dejó allá al doctorio. Yo le he visto justamente ayer a la promedio a las 4 de la mañana, donde como movía sus manitos, papá cárgame. En realidad, esperamos la voluntad de Dios y llegar a Lima. Mi esposa realmente ya ha reaccionado, juntamente con la otra bebita también ha reaccionado, pero también su estado de mi esposa todavía sí es delicado. Quizás, dependiendo como lo determinen los doctores de la clínica Lima, quizás también será probable que lo llevemos a Lima. Dígame, los vecinos, usted ha recogido la versión de los vecinos, ¿qué es lo que habría ocurrido? ¿Estos policías habían estado hebreos, sabe usted? Es probable, si he escuchado a unos señores en la clínica que me apersoné ayer a promediar más o menos las 7 de la noche, que dijeron que hasta se había cambiado el chofer y se había pasado uno que estaba ya sano, porque en realidad hay tan solo un solo detenido y en realidad han sido, no sé con exactitud, entre 3 o 4. Justicia para esos malditos borrachos que no se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho así a mis hijas ahora? ¿Cómo van a vivir sin mierda? Por favor, que les caiga todo el peso de la justicia. Que haya justicia, Dios mío. Que esos señores tienen que fijarse una pensión toda su vida, mis hijas. ¿Cómo van a trabajar mi hija? Si pierda, si nada, por favor, que no se duerma la justicia, que vean, hay tantos hijos. Tantas injusticias. ¿Qué pasa con la justicia, Dios mío? ¿Para qué está la justicia? Necesito, por favor, que nos ayuden. Yo soy una mujer enferma. Tengo tres derrames, dos operaciones de riñón. Todo eso. Las únicas que me han visto, mi hija y mi nieta. Con ellas he vivido. ¿Ahora qué me queda? ¿Ahora qué voy a esperar?